creo que comenzó esto de al revés amigos amigos toque aunque ya me encontré la bendita cámara que siempre se pierde cómo están qué tal bienvenidos a reacciones musicales placer grande de tenerlos por acá un abrazo a la estándar es distancia donde quiera que se encuentre pues espero que estén muy pero muy pero muy y otra vez muy pero muy bien de qué vamos a hablar en esta ocasión vamos a hablar de relaciones que eso no venimos por acá que venimos a reaccionar a canciones canciones que yo nunca he escuchado en mi vida pero en esta ocasión ya bandas que pues he empezado a conocer y ya pues están son parte de mi playlist mental pero lo que hago ahora es reaccionar a canciones de ellos que pues no he escuchado aún recuerde cuando este canal llegue a 20 mil personas a 20 mil suscriptores voy a rifar 300 dólares se los va a ganar una sola persona nuevamente les repito que no es la persona 20 mil sino que es entre todos los 20 mil así es que si usted está esperando a ver si usted es el 20 mil pues no no es así pero mientras más rápido se suscriba más rápido vamos a llegar a esa oportunidad ilia curiaki el señor de dante espineta el hijo del grande del flaco espineta ya lo hemos escuchado es creo que ya son como tres o cuatro ocasiones este a esta banda son son bien funk de repente tienen algo de disco así es que una que me solicitan es no huevos de una expresión de por acá de este lado no a ver de qué se trata esto y pues a la cuenta de dos uno y no estoy equivocado de banda es ilia curiaki esto no es funk estos argentinos locos pues este de todos saben no 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 en no no esta mezcla de rock y de rap pues sí que estuvo este fue muy frecuente en los noventas esto ya no es no es funk estaba esperando funk pero no pues me ha sorprendido el mister dante espineta con esta tremenda no way jose me gusta mucho eso a ver este dice marcela el nombre jose raspado a 100 salía con mi hermana me caía bien esta es la letra de la canción yo sin saber en qué andaba metido hacer tiene un paseo en su carbono latino es toda la historia esto no lo que después la debemos un día de estos la canción está muy entretenida de cualquier manera dice por acá mister funky orgullo argentino me parece espero espero equivocarse que los y de criar que son los números unos en hacer rap sobre verdaderas bases hip hop wow además lo dice por acá rainier o una buena canción hace muchos años que no la escuchaba no wey jose sabroso que temas oeste loco se escuchan playa playa más de águilas playa más y en una playa lejana del ánimos de invisible así es que debe de haber una canción escondida es lo que se refiere no sé pero éste no wey jose está tremendo con un bajo super poderoso y con la voz y me invito a compartir, con el destino cumpleaños juntos vamos a ir eres un dealer y con la chingada toca con mi hermana y te dejo yo nada mi reacción, no le gustó, se puso nervios de mi, 8 puntos me dijo Madolfo, que era más familiar y era un guacho culata y comenzó a disparar si te hace cuenta, lorto a la policía, te tiró todos armados desde su casa me agarraron a mi, me sentenciaron 4 años en la casa más pescada y fue en el show night, no way, no way, no way José, no way, no way, José, no way no way, José, no way me pusieron en el área del ministro coquero, pasé todos los barros de correcías de cuero todo bien, nunca trae todo mal, y José se reía en su fiesta pero todo no me fue tan mal, el jefe de la prisión era mi primo natal su nombre es Bruno, gigante animal, que en la medianoche me ayudaría a escapar por la floaja tras de de huir, pero el olor a mierda me impidió seguir sal y corriendo de nuevo dormir, esa senda inmunda parecía un jardín no way, José, no way qué mal le ha ido en la vida a este señor no way o no, mi coçeta no way no, mi coçeta no way no way no way ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!